En el marco del inicio del mes de diciembre, las autoridades sanitarias y de emergencias enviaron un mensaje a la población sobre la necesidad de actuar responsablemente con el fin de vivir una Navidad segura. Las autoridades hicieron un llamado para vivir las festividades con las precauciones debidas, sin dejar de lado que la pandemia continúa y que la responsabilidad individual puede significar el incremento o estabilidad en la cantidad de casos. En esa línea, el ministro de Salud recordó la importancia de utilizar correctamente la mascarilla, lavarse las manos constantemente y guardar la distancia entre personas. A la vez, realizó recomendaciones específicas en el marco de las festividades decembrinas. Evite lugares cerrados y aglomerados. Prefiera lugares ventilados y al aire libre. Quédese en casa si tiene síntomas respiratorios. Si va a interactuar con alguien que no pertenece a su burbuja, familia con la que vive, que sea por poco tiempo y corto, guardando la distancia, utilizando mascarilla y en un lugar con ventilación natural. No comparta momentos de alimentación con personas que no pertenecen a su burbuja. Al no utilizar mascarilla se aumenta el riesgo. Es necesario proteger especialmente a las personas adultas mayores, diabéticas o hipertensas, ya que pueden sufrir complicaciones a la enfermedad de COVID-19 e incluso morir. Estamos iniciando justamente en mes de diciembre, ya lo hemos indicado varias veces, es un mes difícil, es un mes complicado para la pandemia. Es un mes que puede ser muy fértil, de mucho fruto para el virus, si no seguimos las indicaciones. Y estas indicaciones no es porque las dicta el gobierno, es porque queremos que nos cuidemos, es porque queremos que si alguien se enferma gravemente, que no le vayan a decir no hay campo en este hospital. No hay campo en ningún hospital. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tratar de promover, de seguir al tanto de que no se vale en estos momentos que hagamos filas, casi que hay persona, una persona pegada a la otra, que estamos viendo fotografías de diferentes terminales, de buses, de bancos, de diferentes lugares, en donde la gente se está poniendo, no guardando el 1.8, están sumamente cercanas, prácticamente pegando una a la otra. Detalló que el COVID-19 ya se ubica como la primera causa de muerte por un solo evento en el país, si se comparan con estadísticas de años anteriores. Que estamos como en una cirugía y veamos que ese paciente puede ser nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro hermano, incluso nuestro hijo, que tiene factores de riesgo y que si no lo cuidamos, si no nos ponemos esa mascarilla, si no nos la damos las manos, podemos hacer que esa persona fallezca. Así de delicado es esto. Yo sé que la fatiga mental está presente, que ya la gente no quiere vivir con el COVID, pero el COVID está viviendo con nosotros. Tenemos que ser valientes y aceptar la cruda realidad. Diciembre de 2020 no es un diciembre normal. Y si queremos hacerlo normal, el virus, insisto, va a aprovecharse para provocar muchísimas infecciones simultáneas y cuando una persona se enferme gravemente por un infarto, un accidente de tránsito o por COVID o cualquier otra circunstancia, podemos tener ese escenario tan detestable, porque la verdad es que eso nunca ocurrió en Costa Rica y tenemos que verlo con recelo de que no haya campo en una unidad de cuidados intensivos para esa persona, que puede ser cualquiera de los que está escuchando esa transmisión. Cualquiera puede tener un accidente de tránsito en cualquier momento y si no nos cuidamos todos por el COVID, esa persona se ocupa de una UCI, esa UCI no va a estar disponible para esa persona. Así de serio es esto. Sobre el tema de cierres, aclaró que solamente se harían si hay una situación que esté apremiante para los servicios de salud, por lo que pueda darse un colapso. Sí, con respecto a las medidas, nosotros, como usted lo indicaba bien, sabemos que el margen para tomar medidas muy estrictas se ha ido acortando y en el caso de que tengamos que tomarlas, porque ya existe un colapso del sistema hospitalario, que yo les he indicado muchas veces, si existe un colapso ya inminente o se materializa, que como decía don Román, esperemos que no se dé, esa ha sido nuestra consigna, esa ha sido nuestra lucha, esa ha sido nuestro motivo por el cual queremos que nos cuidemos, porque no es que ocurra el colapso por el colapso per se, es que el colapso aumenta la mortalidad de muchos costarricenses, de muchos habitantes de nuestro país por otras causas, eso es lo delicado. Y esas medidas cuáles y cuándo se van a tomar, pues justamente serían anunciadas en su momento, Tomás. Yo en este momento no adelantaría jamás decir ya vamos a cerrar esto, vamos a hacer esta restricción acá. Como le digo, el margen se ha cortado mucho, 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 porque ya el nivel de subsidio de bonos que podemos dar a las familias para que se sostengan ya no existe, o sea, ya es sumamente limitado. Entonces ya ese margen para poder hacer cierres muy estrictos lo pasamos y por eso es que insistimos tanto en que tenemos que trabajar, en que tenemos que movilizarnos, pero cuidándonos como nunca antes lo hemos hecho, porque esas opciones justamente en este momento encuentran una confluencia clara y no tenemos ese margen que hablábamos anteriormente.